Si se trataba de hacer una gala emocionante, vamos a ver, yo de verdad no voy a empujar eso. Y no lo voy a empujar simplemente por la razón de que lo va a ser incluso si tratara yo de evitarlo. Por razones obvias. Ha habido mucha gente de nuestra profesión también que se ha marchado mucho antes de lo que tenía que haberlo hecho por motivos del COVID. No, compañeros, muchos de ellos que no son famosos, pero que son compañeros, que están en los distintos departamentos del mundo del cine y hay una parte de la gala, que yo quiero que sea importante, donde nos mostremos tal y como somos. A veces se tiene la impresión de que la industria del cine somos aquellos que aparecemos por las alfombras rojas, los famosos y todo ese tipo de historias. Pero eso es solamente el pico del iceberg, es el vértice de una pirámide, de una industria muy vasta, muy grande, engolfa a muchísima gente. Y eso lo queremos poner de relieve este año de forma muy especial. Y va a tener ese acento, va a ser puesto prácticamente desde el comienzo de la propia gala y después con comentarios que iremos haciendo y para mostrarnos realmente cómo somos. Yo creo que eso es importante. Y en este momento, usando esa palabra que se está usando tanto, creo que es esencial. Todos en el mundo del cine son imprescindibles. Todos en el mundo del cine son imprescindibles.